Muy buenas a todos mis queridos loquillos y loquillas, aquí les habla Vic y continuamos con más Let's Play Star Wars Jedi Knight Jedi Ocast 2. Muy bien, vamos a continuar rápidamente con este siguiente episodio. Cosa que, si no mal recuerdo, acá tenía que enfrentarme contra dos renacidos. Hola. Me están mirando acá ustedes y dicen que sienten mi presencia y estoy parado enfrente de ustedes. Muy bien, vengan acá. Menos. Ok, eso fue bastante rápido y le acabo de reventar el brazo. Le acabo de reventar el brazo. No perdí energía en el traje por enfrentarme a estos dos renacidos. Y creo que tenía que ir por acá. Si es que no mal recuerdo. Ok. Ok, creo que aquí, si no mal recuerdo bien, nuevos enemigos. Yo le llamo los robotos. Au, 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 au. Ok, no puedo, no puedo sentarme a esto sin, sin el poder de la velocidad. Ahí va. Ahí va. Ah, perfecto. 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 Perfecto, perfecto Ok, esos serán nuevos enemigos Y aquí señores Tenemos una nueva arma Esta es una nueva arma Ahorita la van a ver en acción De hecho esta arma es una arma especial En el sentido de que este ataca de lejos Se llama Temp 2 A ver, ¿dónde está esto de acá? Esto nosotros podemos atacar desde lejos con una onda eléctrica Y el ataque secundario, la onda se expande ¿Ve? Me resultará útil más adelante Ahorita no tanto Hola Le cayó uno en la cara Adiós Adiós Ok, le reventé todo ese tipo ¿Has disparado ya a blancos vivos? Desde siempre he sido el mejor cazador de ratas boom de mi vida No, entonces no Tú te ríes de mí ¿Cuándo te has licenciado? Hace más de un año ¿Y qué has estado haciendo? ¿Tocarte las narices? Nunca me he descansado el frente Toda la galaxia es el frente No estamos librando la guerra definitiva aquí Golpeamos a la república siempre que podemos Así que estate atento Lo que no saben es que yo estoy acá No me extraña que mi imperio se vaya a pique Lo que no saben es que estoy aquí ¡Hola! Oh, 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 oh No, oh, 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 oh Ok, hay que admitirlo Eso sí fue atroz Me ha bajado mucho traje Necesito una llave para abrir esto Voy a tener que ir por traje, en serio De verdad, tengo que ir por traje Y el único sitio donde había traje Era casi el inicio De esta partida Ojo, de esta partida No quiere decir que tenga que regresar por todo Justamente aquí hay traje Hasta acá Perfecto, 98 es algo Abrete, perfecto Y yo sigo andando con el poder de la velocidad A ver No sé qué está haciendo mi mascota Ok, vamos allá Por cierto, en el Facebook En mi fanpage Acabo de... Uy, acá había protección He colgado un pequeño video De cómo está ahorita mi Master Race Y justo Para que conozcan un poco a mi cachorro También lo estoy mostrando ahí Continúa con tu trabajo Esta intrusión no restrasará nuestros planes Hola Tengo la llave imperial Vamos a ver qué es lo que me... Qué es lo que me estaban dando acá Me han bajado un poco el traje Una torreta ¿Saben qué? Vamos a dejarle uno aquí Si no mal recuerdo Acá parece un... Un... Un Jedi oscuro A ver No me acuerdo con qué tecla era Para el inventario Uy, ¿qué? No recuerdo cuál tecla era el inventario A ver Estoy curioso No recuerdo cuál era el teclado del inventario Este es para el momento ¿A qué? Ah, bueno Bueno, ya dejé una torreta ahí Y me conseguí un... Acabo de invocar un dron No sé cómo diablos lo hice Pero... Sin tener que... Ok Sin... Sin tener que... Que hacer algo al respecto Y el dron de ahí Se ha colgado Y ahí está, ¿eh? Terminó destruyendo mi torreta Ok, he activado esto Sí, creo que tenía que ir ahí Vamos por mi dron Ya que ha hecho colgar a la puerta Hola Ok Mataron a mi torreta Y yo la rematé Por así decirlo Ay, necesito... Traje Ok, perfecto Por cierto Este... Esta pequeña mini esfera de la muerte Me va a seguir hasta donde quiera Hasta que se le acaben las balas O se muera Acá hay otra... No, esta es energía Ven aquí Ven aquí Eso es Ven aquí Lo mal de a volar a otro lado Ven aquí Ven aquí Ven aquí Oh, eso sí debe haber dolido Y bastante Eso sí debe haber dolido Y bastante 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 Buena, buena manera De acabar con eso Muy bien Ah Por si acaso La velocidad máxima Si no mal recuerdo Voy a grabar acá ¿Por qué lo voy a guardar acá? Por el simple hecho de que aquí Voy a encontrarme con un nuevo enemigo Y es uno poderoso Sí Y lastimosamente No tengo Bueno Podría utilizar esta arma Para tratar de derrotarlo Pero no No es lo mismo Al igual que esto Me falta un arma ahí Muy bien Vamos allá Y si no mal recuerdo Tenía que ignorarlo Ok, perfecto Sígueme Oh, oh Ya llegó ¡Ya llegó! Oh, oh No puedo entrar por ahí Pero sí Por el otro lado No quiero enfrentarme a esa cosa Ah, pero aparentemente Puedo subir por acá No Por acá no Era para ir por el otro lado Ok Vamos con la super velocidad Mataron a mi A mi Mini estrella de la muerte Oh, oh Yo me pregunto ¿Cómo coño Puede llegar Esa cosa ahí Me cayó una bomba En toda la cara En toda la cara Oh Oh Puedo subir por el otro lado ¡Puedo subir! No ¡Puedo subir! ¡Puedo subir! No 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 Diablos Necesito otra arma Ok, perfecto Por Dios Ok, listo Tengo que deshacerme de estas torretas Ok, falta esta de acá Supongo que ya está Dios, pero en serio, ¿qué atroz? Creo que había una forma de subir Había una forma de subir, si es que no mal recuerdo Pero ahorita Ah, bueno Exactamente el punto Si no me acuerdo exactamente por donde era Pero bueno Supongo que lo viaré Porque sinceramente no recuerdo como era para subir Ok, acá hay munición Cerrado Acá hay más munición De armamento Esto también lo voy a necesitar Por el otro lado también hay munición Ok, aquí ya no necesito munición A ver acá Ok, sí Acá sí necesitaba munición Vamos a ponernos un poco de vida Ok Ok ¿Dónde está mi detonador? ¿Te explotaron todos? Menos ese Está Oh Oh Protección Perfecto Perfecto Había protección Ok No recordaba que había protección Si no me recuerdo del otro lado Hay Munición Sí Sí, munición Ok Ya tengo casi todo completo Esto nomás me faltaría Ya está Ahora sí Ya tengo todo completo Menos las granadas Obviamente Eso sería todo Por este lado de acá Ya que ya entraríamos directamente Al siguiente Capítulo del juego Así que Vamos allá Ok, hay un enemigo ahí Ok, hay un enemigo ahí Ok, ok Creo que esto lo vamos a dejar Para el siguiente episodio Pero sin antes Recordarles que Por cada episodio Que nosotros entramos Por cada capítulo De este juego Nuestra habilidad De nuestra fuerza O nuestras habilidades De fuerza Van aumentando En este caso El poder de curación De fuerza Ya está en rango 2 El Jedi Ya no tiene que promenecer Inmóvil El Jedi Se curará En un corto periodo De tiempo Y el poder De la velocidad Ya está en rango 3 Es el rango límite Que tiene ahorita Y aparentemente Aquí en el rango 3 Es el Jedi Se mueve un 400% Más rápido De lo normal Voy a hacer Voy a hacer la prueba Ahorita Me pregunto Si funciona esto No Ok, se murió Con este Poder Del estrangulamiento Se murió Con el estrangulamiento Ok Bueno señores Creo que hasta aquí Ha llegado el episodio De la semana Espero que te haya Parecido interesante Este video Espero que te haya gustado En sí Si es así Por favor No te olvides De compartir Este video En tus redes sociales Con tus compañeros Ya sea tanto En Facebook Como en Twitter Porque créanme Me ayudarán bastante Como siempre Quiero mandar un saludo A todos mis suscriptores Un abrazo a la distancia Para todos ustedes Mis queridos loquillos y loquillas Y de esta manera Nos estaremos viendo Para el próximo Episodio Cuídense Un abrazo Y Chau Episodio Episodio